Son de suma importancia porque si bien la facultad cuenta con equipos, renovarlos es fundamental para la universidad toda. Y una estación meteorológica es muy importante con estas características. ¿Por qué? Porque toman relevamiento, pero que sirven para muchas tesis y no solamente para la Facultad de Aeronomía, sino para la universidad en general. Por otra parte, este equipo fue adquirido por una empresa de Buenos Aires. Es un equipo muy moderno, que se pueden tomar datos satelitales. Costó, viene un presupuesto, nosotros tuvimos un incremento de 115 mil pesos para este equipo. Se logró, sí, con sus complicaciones, pero bueno, ya está instalado desde hace dos días. Ahora estamos con las últimas puestas a prueba. Bueno, hay que poner sus recaudos para cuidarlo, para protegerlo. Y bueno, la empresa Tecmes fue quien cotizó y lo pudimos hacer, pero te repito, todos estos presupuestos que vienen a través de ciencia y tecnología, de la SPU y otros presupuestos que están llegando, son fundamentales para poder mantener la excelencia en la investigación. ¿Cuánto tiempo hace que vienen trabajando en este proyecto? Y aproximadamente hace un año, con la concreción, ya nosotros tenemos el equipo instalado. Ya no tenemos que esperar más que venga. Tenemos otros por seguir, pero este ya está funcionando. ¡Gracias!